Cierre ya en tus primeros Juegos Olímpicos, ¿qué se viene para ti luego de este décimo lugar en los 10.000 metros más? Sí, bueno, una alegría bastante de haber quedado en el puesto 10 y, bueno, no tan contenta con el tiempo que hice. Pero bueno, es muy primeros Juegos Olímpicos y necesito ganar desde bastante experiencia y que la competencia es demasiado fuerte y prepararme más para otros Juegos. ¿Qué es lo que crees que prima en aquellos que están encabezando el pelotón, en comparación de lo que tú haces y lo que has logrado en estos Juegos? El entrenamiento. Últimamente estas semanas atrás no he estado entrenando tan bien porque estaba dedicado un poco de club. ¿Qué pasó? Estaba enferma de un problema más o menos fuerte, pero bueno, no es... ¿Controlado? Sí. ¿Ya está controlado, seguro? Sí, ya está controlado y bueno, para la siguiente edad otra vez y ahí sí a venir por una medalla. Después de estos Juegos, ¿qué se viene para ti? ¿Vas a competir en algún otro certamen? ¿Se cierra el año? ¿Qué es lo que tienes programado? No, se cierra el año y mi primera competencia es en enero. La Copa de Marcha se está en ruta y nos vamos a preparar demasiado fuerte en el paraíso. ¿Dónde va a ser esa Copa de Marcha? En Lima. Perfecto. El clima ayuda para conocer lo que viene más adelante, ¿no? Está demasiado fuerte, está como 30 grados y me ha sufocado demasiado, pero bueno, hemos intentado dar todo lo mejor de nosotros. ¿Por qué digo que ayuda? Porque los Juegos Olímpicos normalmente son en verano y en las próximas ciudades en las que nos tocan los Juegos Olímpicos de mayores, este clima es probable que sea el que aprime. Hacer una adaptación larga para poder dar, para traer una medalla para el Juegos Olímpicos. Frey, sí, que te vea muy bien, éxitos en lo que viene y que esta experiencia quede para sumar. Muchas gracias.